Dicen en esta vida Que te arrepientes más de las cosas Que no haces de las que haces Por eso Sale y fuera Descubre lugares nuevos Todos deberíamos aprender a viajar Viajar debería de ser una asignatura Porque es fantástico descubrir lugares nuevos Nuevas rutas Nuevos destinos Otra gente Nuevas culturas Lugares desconocidas 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 Hasn upcoming Salud Lugares desconocidas Loven I love you girl, I love you more than I can say I love you girl, I love you more than I can say Even with my heart in the rain ¿Por eso, por qué?